Buenísima Ahí Silvana, más rápido Ya la viste Gracias Silvana Bien Dianita, bien Bien Dianita Bueno Bien Dianita Bien Dianita Bien Dianita Bien Dianita Allí hay retenida Bien Dianita Bien Dianita Si no corres Muévete Bien, bien, bien. Diana, ¿qué carajo haces? Diana, ¡Diana! ¡Primero! Otra vez. ¡Diana! ¿Qué pedo con Diana? ¡Diana! ¡Diana! ¿Cuál es el primer pilón? ¿Qué pedo con Diana? El primer pilón, dije las cuatro, voy al primer pilón. ¡Diana! ¡Diana! Bien bajado todas, bien. Ven a la hora más rápido. Tú no, que se recorra. Mátima, Mátima, tú recórrete. Ya no, ya no, ya no. Ellas están cargadas ahí. Se cargaron todas por allá. Tienen que recorrerse el camión literalmente toda la formación. Baja, 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 baja. ¡Bien! ¡Ven así! ¡Bien! ¡Ya tenías hasta allá atrás! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muerta! ¡Ablándate! ¡Ya, ahora! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, venga! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 Se me iba a caer en pie, si me quedaron en las manos. ¡Vamos, Laura! ¡Vamos! 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 bien plano, bien plano corre, corre, corre no, 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 no qué haces carito aguanta aguanta, aguanta también a la otra ¡Barre Andy! ¡Ayyy! ¡China! ¡Bien! 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 ¡Otra igual! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Bien! 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 Tranquila aguanta aguanta ¡Personal! 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 para eso es, para que se la lleven venga suelte, te aviso, venga bien bien, bien seguido que se anoten niñas jule vamos ya tranquilo, despacio, despacio, bien ahí esta Belen bien, bien, bien bien, bien, bien venga, carito, carito bueno, bueno que un día, no te das volterito Qué buena Sí bien ah, para eso querías, Fatima por eso no lo agarré por eso no me lo agarré por eso no te vas a resaltar y ahora se movió la comisión de régimen, reglamentos y tránsitos para la ventana de la Cámara de Diputados y la pacotencia de los intercambios ¡Bien! 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 Bien, bien, bajado, bien. Estoy ya. Bien, baby. Bye. ¡Ah! ¡Ah! ¡Adias! ¡Ya, buscas! ¡Ya, buscas! ¡Ya, buscas! ¡Ya, buscas! ¡¡Cabarante, Sandra! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yo no le... Yo solo sentí que lo lancé, pues, para aquel lugar. Es que ya... ¡Bien, bien, bien! ¡Ajá! ¡Bájate, corto, Sol! ¡Bien, bien, bien! ¡Plántate, Laura! ¡La tenías! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga Belén! ¡Bien son, bien son! ¡Bien son! ¡Bien son! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Angie! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre!